Hola gente de YouTube, soy Edu Moje y la verdad este video es muy rápido, no pienso alargarlo. Básicamente porque voy a dejar de subir videos del estilo de gameplays y así. Solo voy a subir contenido de mis juegos, ya sea soundtrack, trailers y cualquier cosa que vaya a hacer. ¿Por qué dejaré de subir tipo gameplays y así? Y bueno, la simple y sencilla razón, yo no me llama la atención y no lo sé. Prefiero subir solamente lo que yo me interesa, por así decirlo. Y esto es todo, gracias por el apoyo y que les vaya bien.